bienvenidos a tu programa de salud hábitos 360 si tú cambias todo te cambia quien te habla el médico oscar david hurtado médico y cirujano con maestría en nutrición hoy te tengo un tema muy importante que tiene que ver con una pandemia mucho más grave que la que vivimos anteriormente que es la pandemia de la obesidad la obesidad que hoy por hoy está catapultando un sinnúmero de enfermedades y hoy quiero que conozcamos no solamente la definición de obesidad las consecuencias de estar obeso y qué está pasando con estas generaciones de niños que están tendiendo el sobrepeso y a la obesidad así que quédate hasta el final porque te entregaré recetas de cómo lograr vencer la obesidad en tu familia así que no te lo vayas hábitos 360 el tema del día de hoy es la obesidad y sus consecuencias y sus consecuencias hoy también vamos a hablar de cómo darle solución a esta problemática lo primero que quiero que entremos en énfasis es en encontrar una definición correcta de obesidad muy seguramente cuando tú eras niña tu mami tu papi te dijo que la obesidad o que los niños gorditos estaban muy bien alimentados déjame decirte que hoy por hoy los médicos que estamos en el mundo de los estilos de vida y de la nutrición vemos la obesidad como todo lo contrario la obesidad no es bonita la obesidad no es igual a salud todo lo contrario la obesidad si nos vamos a la definición explícita es una enfermedad la obesidad es una enfermedad ahora bien cuando nos vamos a nuestros niños y vemos que nuestros niños están con sobrepeso u obesos encontramos de que estos niños ya están gestando en su cuerpo posibles consecuencias que tiene que ver con ese trastorno metabólico de la obesidad y doctor oscar cuáles pueden ser esas consecuencias un niño que inicia desde edades tempranas la obesidad tenderá a sufrir a edades más tempranas de hipertensión de diabetes de 10 tipos diferentes de cáncer y no solamente esto también tendrá el hígado graso se le subirán los triglicéridos y el colesterol todo esto originado por su sobrepeso y obesidad muy bien doctor oscar aquí queda claro que la obesidad es una enfermedad y tiene unas consecuencias pero cuáles son esos disparadores por el cual estamos teniendo tantos niños con obesidad y personas jóvenes obesas partamos de dos grandes principios el primero es la alimentación el segundo es la falta de actividad física o sedentarismo entonces vamos a desglosar uno de los dos y le vamos a buscar solución a cada uno entonces empecemos con el tema de actividad física en la encuesta nacional de nutrición que se llevó a cabo en el año 2015 aquí en nuestro país en colombia se concluyó que de 10 colombianos solamente 2 hacían actividad física eso va por entendido que si tú eres de esas dos personas que hace actividad física muy bien pero vamos a ese 80 por ciento que no hace ejercicio ahora bien ese 80 por ciento que poca actividad física hace está criando hijos y muy seguramente esos hijos porque no hay nada más contagioso que el ejemplo está viendo que papá y mamá no hacen ejercicio y eso lo están aprendiendo ellos la falta de actividad física por medio de la falta del ejemplo es por esto que cuando tu mujer estás educadita por medio de estos vídeos y tutoriales cuando uno educa una mujer uno transforma una familia cuando uno educa un hombre uno educa una persona es por eso que llegarle al corazón de la mujer es algo extraordinario porque cuando transformamos a la mujer a la mujer que tiene hijos comienza a hacer un poco más de actividad física su familia comienza a cambiar obviamente muy importante ir transformando también al esposo el sedentarismo de 10 personas 2 hacen actividad física ahora bien cuando tienes una vida muy sedentaria por el trabajo por las facilidades de que abordas tu carro y te desplazas al trabajo porque caminas muy poco todo esta falta de oxidación de quema de calorías se va gestando cada vez en tu barriguita y va generando cada vez más sobrepeso y obesidad ahora bien comparemos el niño moderno actual con el niño de la época de 1980 de 1970 es decir que hace 40 50 30 años que no tenía tanto sedentarismo que era un niño que jugaba más en la calle que era un niño que hacía mucha más actividad física de la que hacen nuestros hijos entonces si tenemos un niño que poca actividad física hace sumado el segundo concepto para subirse de peso que es la alimentación ahí ya estamos haciendo la moñona para gestar niños obesos que van a catapultarse a ser adultos obesos y allí generar estas enfermedades de las que hablamos anteriormente que ya vamos a hacer un pincelazo de cada de de cada una ahora bien la alimentación segundo pilar de la obesidad por qué razón estamos ante una generación de niños que se están volviendo obesos a edades tempranas respuesta inmediata porque nuestros hijos están comiendo más alimentos hechos en una planta que de las plantas doctor oscar que me quieres decir en nuestros hijos están comiendo más alimentos procesados y ultra procesados cargado de azúcar de aceites refinados de grasas saturadas están comiendo todo este tipo de alimentos que no es comida de verdad y esto está generando que el cuerpo internamente esté liberando unas hormonas específicamente una que se llama la insulina que favorece a que nuestros hijos sufran a la vez más temprana no solamente de la obesidad sino de resistencia a la insulina que los va a ir llevando a una diabetes muy bien doctor eso quiere decir que la alimentación ultra procesada y procesada está generando obesidad pero también te tengo que decir algo nuestros abuelos nos enseñaron a comer con unos errores para esta generación doctor que me quieres enseñar recuerda que tu abuela y mi abuela mi abuelo y tu abuelo fueron en su mayoría agricultores campesinos capicultores que trabajaban fuertemente la tierra que tenían que desplazarse de un punto a un punto zeta muy seguramente eran horas de traslado o tenía que cargar un bulto de café un bulto de yuca un bulto de papa y desplazarse de un lugar a otro eso quiere decir que nuestros abuelos comían mucha grasa mucha masa mucha harina mucho dulce pero hacían más actividad física que la que hacemos tú y yo es por eso de que cuando a mí me dicen pero doctor oscar es que el abuelo comía igual que yo como pero él vivió 100 años claro pero es que él hacía más actividad física que tú y que tus hijos es por eso de que seguir comiendo igual que ellos sin hacer la misma actividad física que hacían ellos es un error en esta época doctor oscar a qué te refieres tus hijos y los míos están comiendo alimentos que vienen de una planta y no de las plantas es decir procesados pero sumado a eso tú le estás dando exceso de ingredientes en un plato por ejemplo cuando le das una sopa llena de harinas cuando les das proteínas diferentes en un plato cuando sobre sobre todo eso le das una bebida dulce como el caso de los jugos cuando le das un vaso de leche cuando no solamente le das todo esto sino que le das un postre estás sobre alimentando a los hijos entonces comida procesada más sobre alimentación más falta de actividad física obesidad obesidad y si sumado a la ecuación mamá no tiene buenos hábitos es decir no comes mejor no haces actividad física educas de esta forma sin querer queriendo con el ejemplo pues estás gestando niños de edades temprana se van a enfermar primero que los padres doctor ya entendí cuál es la problemática lo que hay que hacer es corregir errores de crianza y evitar tanto alimento procesado muy bien lo segundo que hay que hacer es hacer un poco más de actividad física y en este punto no te pido que entres a un gimnasio tan solo desplazarte de un punto A a un punto Z es decir 15 minutos de ida y 15 minutos de regreso que tu carita se ponga roja ahí estás activando células y mitocondrias para favorecer la oxidación de la grasa muy bien doctor un poquito más de movimiento alejarme de los excesos y de alimentos procesados muy bien ahí ya nos estamos encaminando a lograr por medio de tu ejemplo ayudarle a tu familia para que ellos logren una pérdida de grasa exitosa doctor tú nos hablaste de consecuencias de no corregir errores y seguir cada vez más gorditos ¿cuáles son? me remito al estudio Framingham un estudio que inició en la época de 1950 y para la época del 2010 se sacaron un sinnúmero un sinnúmero de resultados de este estudio es decir que por más de 50 años se estudió una población en los Estados Unidos que se llama Framingham que su característica es que eran personas con tendencia al sobrepeso y a la obesidad se estudiaron desde niños hasta personas adultas con obesidad lo que más llama la atención del estudio Framingham o lo que a mí más me llama la atención es que se cogieron niños de la época de 1960, 1970 y se estudiaron por 30, 40, 50 años estos niños que tendieron a la obesidad desde los 5 años y siguieron obesos a los 20, a los 30, a los 40, a los 45 años el 95% de estos niños tuvieron problemas cardiovasculares y muchos de ellos murieron alrededor de los 45 años ¡guau! doctor Oscar David, o sea que usted me está diciendo que si tengo un niño con obesidad una de las posibilidades es muerte prematura sí señor sí señor sí señor eso te estoy diciendo por eso la obesidad no es bonita la obesidad es una enfermedad doctor y que más cáncer 10 tipos diferentes de cáncer en las mujeres cáncer de mama y cáncer de endometrio son los factores que más está vinculado al problema de la obesidad nosotros los hombres el cáncer de próstata, el cáncer de colon relacionados con la obesidad doctor Oscar David, enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, colesterol, triglicéridos altos, hígado graso todo esto derivado de la obesidad doctor, ¿cuáles son las buenas noticias? que corrigiendo errores, alejándote de tanto procesado, haciendo un poco más de actividad física y por cada kilos de grasa que vayas perdiendo específicamente 5% de grasa corporal tu cuerpo comienza a mejorar un 25% o un 30% por ejemplo, pierdes de 3 a 5 kilos en los primeros 2 o 3 meses te cuento que tu cuerpo mejora más de un 30% eso quiere decir que si a ti te están sobrando 20 kilos el hecho de que bajes 10 kilos de peso en grasa tu cuerpo va a mejorar más de un 50% doctor, ¿mejorar qué? niveles de azúcar en sangre doctor, ¿mejorar qué? niveles de colesterol y triglicéridos en sangre el hígado graso todo va a mejorar si tú pierdes peso en grasa esa es la buena noticia ¿y qué es lo mejor? que yo te voy a mostrar el camino por medio de los videos y tutoriales que vamos a estar plasmando aquí en nuestro canal así que no te lo puedes perder hábitos 360 recuerda quien te habló el médico Oscar David Hurtado médico cirujano con maestría en nutrición quiero mucho, Dios te siga bendiciendo y ¡chao! ¡Gracias por ver el video!